buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en cat s61 para eso abrimos la aplicación ajustes y ahora más abajo pulsamos sistema es la última pestaña de aquí ahora pulsamos idiomas e introducción de texto y pulsamos idiomas aquí pulsamos añadir un idioma y elegimos un idioma de aquí por ejemplo inglés ahora elegimos la región y ya está el idioma ya está añadido para cambiarlo hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba el idioma del sistema ya está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos pulsamos remove marcamos un idioma pulsamos aquí confirmamos ok a la derecha y ya está con base el idioma ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo te invito dejar un comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego